Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya hace tiempo que quería hacer este video. Como ven, ya tenemos un trípode, ya pudieron ver la foto en Instagram. Pues bien, hoy vamos a hablar de este teléfono que me acaba de llegar, como dije en algún video, pero ahora sí lo voy a comentar en un video en profundo. Es que me iba a cambiar a Android, y es este teléfono, el Verne Mars Pro. Entonces, ahora ustedes van a ver un unboxing de qué era lo que venía en la caja, y cómo es más o menos el teléfono. Bien, aquí vamos a proceder con el unboxing. Comencemos a sacar la tapa. Como ven, el teléfono es un Verne Mars Pro, como había dicho en la introducción. Como ven, aquí tenemos lo que es el teléfono. Vamos a sacarlo de aquí. Como ven, es un cuerpo completamente de aluminio. Entonces vamos a proceder a quitar las laminitas. Como ven, viene con un cristal, no sé si se llega a apreciar, le puedo poner a algunos planos a ver. Si llega a apreciar, tiene un cristal templado prepuesto. Entonces vamos a quitar esta parte de atrás. Vamos a ver. Ok, como ven, ese es el terminal en color negro. Vamos a proceder a extenderlo. Y mientras esperamos a que encienda, vamos a ver lo que hay en la caja. Ok, ahí ha encendido, como ven, Verne. Ok, entonces vamos a lo que hay en la caja. Como ven, aquí tenemos la caja. Abrimos, aquí tenemos supongo que instrucciones y algo sobre garantías. Sí, completamente el manual de instrucciones y garantías. Entonces aquí tenemos el cable. Vamos a ver, USB a USB tipo C, si se alcanza a ver ahí. USB a USB tipo C. También tenemos el cargador, como ven, es de carga rápida, bastante grande. Y también viene con un adaptador americano, ya que como saben, aquí en República Dominicana se hace la conexión americana. Pues bien amigos, ya después de que vieron el unboxing, les quiero decir que este teléfono lo he estado usando por lo menos cuatro días. Y me ha funcionado realmente bien. La última vez que yo solía probar Android, me andaba fatal, me andaba lento. El Android que tenía era, si le digo las especificaciones, a día de hoy se van a reír. Pues bien, el teléfono tenía una memoria interna de 512 MB. Para aquel entonces las aplicaciones de Android no ocupaban tanto. Y la RAM era de 256 MB. A día de hoy tú usas un teléfono así. Y ya con solamente instalar WhatsApp se te llena. Por eso cuando decidí este, lo decidí con... Este tiene 64 de memoria interna y 6 GB de memoria RAM. Así que en cuanto a tener muchas aplicaciones y tener varias cosas abiertas, no me va a dar ningún problema. También quiero abrirles el diseño del teléfono. Puedes que vengan algunos planos del teléfono. Ya sea reproduciendo un video, mostrándolo de lado y lado. Lo estarán viendo ahora mientras yo estoy hablando. Bueno, el teléfono lo he usado durante 4 días y en estos 4 días no he tenido ningún problema. Me funciona perfectamente bien. Y... ¡Wow! Me cuesta aceptar que Android ha cambiado mucho en los 3 años que no lo he ido utilizando. Ya que llevo 3 años usando Windows Phone, Windows 10 Mobile. Pero lamentable el caso, ya Microsoft mató el proyecto. Ya sé que esta noticia es vieja, pero yo no había dado mi versión. De qué voy a hacer, qué se va a hacer, qué pasará con Windows 10 Mobile en el canal y eso. Pues bien, tengo pensado hacer unos cuantos videos. De hecho, ya hay algunos hechos. Solo falta subirlos de Windows 10 Mobile hasta marzo del año que viene. Si puede que este video lo subo antes de que acabe 2017. Será hasta marzo de 2018. Habrán varios tops, algunas aplicaciones y poco más. Luego de ahí ya le damos fin a lo que es Windows 10 Mobile. Entonces, aquí viene esta nueva etapa y un nuevo formato de video que yo quiero agregar. Pues bien, sería que ahora voy a hacer aplicaciones y juegos de Android. Como bien pueden ver aquí, en este teléfono. Y también van a haber aplicaciones de Windows, pero para PC. Y puede que de vez en cuando mencione... Que la aplicación es compatible con Windows 10 Mobile para aquellos que todavía tengan Windows 10 Mobile y no se hayan cambiado. Ya quiero hacer esto porque, si les digo algo. La primera vez que compré el Android, porque fue el primero que compré. Yo quería hacer videos de Android para el canal. Pero el Android que tenía no era muy potente para aquel entonces. Y necesitaba sí o sí el acceso root para poder abrir la pantalla. A día de hoy, ya eso no es una incapacidad. Ya que podemos hacerlo desde el mismo dispositivo. Ya que este viene con Android 7. Y a partir de Android 5 ya no se necesitaba el root para poder grabar la pantalla. También puedo transmitir a la pantalla al PC y grabar directamente el escritorio del PC. Cosa que sería beneficioso ya que no tendría lag en el dispositivo a la hora de mostrar las aplicaciones. Pero sí que tendría un ligero retraso. Y ya veremos cómo subsanamos eso. Si editando el audio o no sé qué hacemos. Entonces, ya vamos a hablar un poquito del dispositivo. Como ven, es completamente metálico. Y hay que tener cuidado. En mi caso, como a mí me sudan mucho las manos, se me suelen revelar más fácil. Así que tengan cuidado con eso. También he notado otra cosa. No sé si puede ser un punto negativo o positivo. Aunque he hecho reviews de teléfonos. Entonces, donde está el lector de huellas, aquí puede que esté viendo en un plano. Hay veces que cuando lo toco con la mano, normal, se me toca solo. Como ven, aquí, ahora, se me ha tocado dos veces solo. Porque le he pasado la mano. Si se la paso así. Es como si yo hubiera tocado el sensor. Y realmente no he tocado el sensor con la huella. Pero la mano entera cuenta como huella de actividad. También, este sensor es un poco incómodo. Ya que hay que acostumbrarse a exactamente dónde pusimos el dedo. Así que, se tienen que acostumbrar. Entonces, mi experiencia con este dispositivo ha sido buena. No puedo quejarme. Mejor que Windows 10 Mobile actualmente. Ya que el sistema suele laggearse de vez en cuando. No todo el tiempo, pero sí de vez en cuando. Entonces, para los que quieran cambiarse, son libres de hacerlo. Ya sea Android o iOS. Yo me cambié a Android. Habrá un video de Windows 10 Mobile hasta mediados del año que viene, más o menos. Y tendremos nuevos videos de Android. Ya sea aplicaciones, personalizaciones y juegos. Lo mismo pasará en Windows 10 de PC. Aquí tengo la lagge. Habrá videos de aplicaciones y juegos para Windows 10. Y también personalizaciones para Windows 10 de escritorio. Que fue con eso que yo comencé en mi canal. Para serles sinceros. Entonces, este teléfono yo le daría un... No es que le voy a dar un 10. Pero le daría un 7.8. Ya que el teléfono funciona bien. He tenido lagge, pero solo en momentos puntuales. O sea, cuando tengo muchas cosas abiertas y cosas así. Casi cuando estoy forzando el procesador. No olvide mencionar que el procesador es un MediaTek Helio P25 de 8 núcleos. A 2,6 GHz. Antes, si era un poco reacio con MediaTek. Ya que no funcionaba tan bien. Pero en los días que he ido probando este. Mi punto de vista cambió. Aparte de que la parte dimensional es este. He visto algunos reviews de ver cómo funciona antes de elegir la compra. Ahora, yo les digo a ustedes. Si quieren comprarse este. El Verne Mars Pro. Que es una buena opción. Excelente calidad precio. Ahora mismo está en Tierbes a unos 190 dólares, creo. Si no es que han subido o bajado el precio. Así que pueden irlo a comprar. Dejaré el link en la descripción del video. Para aquellos que les interese. Bueno, esto es lo que quería comunicar. Ahora, me cambio a Android. Llevo 4 días. Me he sentido bien. Muy satisfecho. El sistema funciona fluido. No hay tantos lags. Solo momentos puntuales. Y si tú quieres cambiar de teléfono. Es libre de hacerlo. Ya puedes ir a Android o iOS. La decisión es tuya. Así que eso es todo por este video. Así que nos vemos amigos en próximos videos. Adiós. Adiós.